Alma ¿Hasta cuándo podré mirarte? ¿Hasta cuándo podré besarte? Dime tú ¿Hasta cuándo? Si sé que no debo jamás de ti Enamorarme, que para mí ya, ya es muy tarde Debo olvidarte, yo debo olvidarte Mi castigo fue de querer probar esa miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar a que me hables por teléfono Para podernos escuchar Música Nos falta tiempo para querernos La noche es corta tú, tú y yo sabemos Que al separarnos los dos lloraremos Mi castigo fue de querer probar esa miel de tus labios Y motivar tu pensar Y en mi soledad Tengo que esperar Tengo que esperar Tengo que esperar Yo no sé qué tanto tiempo para podernos amar.